Hola a todas y todos. Desde el Ministerio del Medio Ambiente realizaremos una aclaración de las bases del concurso Líneas de Pase Públicas en Ecosistemas de Magallanes. El objetivo de este vídeo es aclarar algunos conceptos asociados a las preguntas que se repitieron con mayor frecuencia en el período de consultas a las bases del concurso. En primer término y de acuerdo con las bases del concurso, se establece la participación de un organismo ejecutor, postulante y al menos dos organismos asociados. El objetivo de los organismos asociados es aportar con elementos para el desarrollo del proyecto, ya sea personas, equipamiento, instalaciones, entre otros, que debe ser valorado en la carta de apoyo que entregue el organismo asociado al organismo ejecutor en la postulación. Se solicita que uno de estos organismos asociados tenga presencia en la región, de manera de optimizar los recursos y asegurar el éxito de la ejecución de la iniciativa para levantar la primera línea de base pública en ecosistemas de Magallanes. Asimismo, es importante considerar que únicamente se va a evaluar los antecedentes de la persona jurídica que figure como organismo ejecutor. Al respecto, las consultas que se repitieron se referían a si los organismos asociados como institución pueden recibir transferencia de recursos del organismo ejecutor por su participación en la ejecución del proyecto. La respuesta es no, ya que los recursos provenientes del concurso se transfieren única y exclusivamente al organismo ejecutor, que es la persona jurídica que se adjudica al concurso y que se constituye en responsable de la correcta ejecución del proyecto. No obstante, dentro del ítem gasto de operación se aceptará la rendición por concepto de servicios a suma alzada, realizado por empresas o profesionales externos al equipo técnico y que pueden ser parte del organismo asociado, sea para consultorías, muestreos, estudios, análisis de laboratorio, entre otros. Lo anterior se encuentra detallado en el punto 7.2 del manual de funcionamiento del concurso. Por otra parte, cabe añadir que es posible incorporar personas que formen parte del organismo asociado al equipo técnico del organismo ejecutor, siempre respetando una proporción del 40% en la medida que ellas no sean consideradas dentro de los aportes valorados en la carta de compromiso, pues en tal caso sus prestaciones corresponden precisamente al aporte del organismo asociado. Esperamos que estas aclaraciones les sean útiles y les deseamos mucho éxito en estas semanas que restan de postulación.